Aquí aparece Fabricio Colochini, que tiene el pelo en sortijado, le mete contra el área. Buena pelota para Blandi, el disparo está, ¡gol! ¡Gol! ¡Blandi! ¡Gol! ¡De San Lorenzo del Magro, Nicolás Blandi! Tuvo fortuna el goleador, a los cinco minutos San Lorenzo se pone arriba en Santa Fe. San Lorenzo uno, golón cero. No, vamos a ver la posición de Blandi. Él le marca el pase, incluso con la mano izquierda está perfectamente habilitado. Le indica Colochini, mirá por acá. Y ahí va el pelota.